Seguimos en este recorrido de Construyendo Silla de Bogotá, región, emisora punto 5 de Jorge Barón, también de Impacto Deportivo en Bacatá, Estéreo, y de Buendía Chía en Luna, Estéreo, en la provincia de Sabana, centro en el departamento de Cundinamarca. Estamos con Mireille Erazo Mesa, presidenta de la Liga de Sordos. Mireille, me alegra saludarla, ¿cómo me le va? Buenas tardes, mil gracias por la invitación. Sin tocayo, Mireille, ¿ha encontrado personas que tengan también el nombre de Mireille? No, en Colombia no, pero en otros países sí, claro, es un nombre muy conocido. ¿En dónde ha encontrado tocayos? ¿Qué países conoce Mireille? Francia. ¿Habla francés? No. ¿Para nada? Para nada. Pensé que lo hablaba, lo hablaba francés, porque este año los paralímpicos van a ser justamente allí en Francia. Los olímpicos y después vienen los paralímpicos del 28 de septiembre, no, el 28 de agosto al 8 de septiembre. Sí, pero no hablo francés. No, para nada. Ahora, hablemos de esta reunión en la cual nos encontramos de Indeportes Cundinamarca en la sede del Hotel Tequendama. ¿Cuál es el propósito de la asistencia justamente de Mireille Eraso Mesa? Pues básicamente Indeportes nos invitó por ser presidenta de la Liga de Sordos de Cundinamarca. Nos están contando pues todo lo que ellos tienen programado para todo este gobierno con Jorge Rey. Y sobre todo, lo que más me ha llamado la atención es que quieren hacer un trabajo muy bonito desde los municipios, desde la base, para luego impactar y mostrar resultados en los nacionales y paranacionales. Exactamente. Y por qué no llevar de presentante nuestros a niveles internacionales como los paralímpicos, ¿no? No. Nosotros como tal paralímpicos no tenemos la Liga de Sordos y todo el sistema deportivo sordo es totalmente independiente. Nosotros para el próximo año tenemos nuestras sordolimpiales de verano que van a ser en Japón, si no estoy mal. Y pues nos hemos perdido oportunidades grandiosas. Entonces creo que el trabajo va a ser muy interesante para impactar y realmente llevar deportistas cundinamarqueses a estos escenarios. ¿Siempre esta población se encuentra relegada en los diferentes territorios? Hablamos de Bogotá, hablamos de Cundinamarca. ¿O han ganado espacios con los mandatarios, alcaldes municipales, alcaldes distritales, gobernadores y presidentes? ¿Han ganado espacio o no? Creo que a nivel nacional se está ganando espacio poco a poco. Toda la comunidad sorda se le está dando el reconocimiento a la lengua de señas. Y a nivel deportivo pues vamos avanzando, vamos avanzando lento, paso a paso, pero vamos ahí avanzando. Realmente Cundinamarca tiene 6.150 personas más o menos por estadísticas del INSOR y de las cuales en la Liga solo hay 60 personas. Y queremos llegar a esas comunidades, a esas personas y no solo a las personas sino también a sus familiares. Porque realmente desde el tema de discapacidad no se habla de la discapacidad o de la persona con discapacidad, sino que reconocemos que es todo un entorno al que tenemos que ir a impactar. ¿Por qué la Liga de Sordos, Mirey? ¿Por qué la Liga de Sordos? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Básicamente porque mi hija mayor es una mujer sorda, actualmente tiene 22 años. A los 6 meses me enteré que era sorda. Fue un proceso pues duro, pero bueno, llegamos a Cajicá. A través del deporte nos acercamos a la comunidad sorda y empezamos a aprender, acercarnos a la lengua de señas. Y pues nada, se nos dio la oportunidad con ajedrez y con deporte sordo y se fundó un club deportivo que se llama Bocas. Y ahorita se nos dio la oportunidad de ser presidenta de la Liga y por eso es la Liga de Sordos, solamente por eso. Hay muchas familias cuando tienen este tipo de situaciones, los hijos, ¿qué camino toman? Hay unas familias que por el contrario tratan de esconderlo, pero otros lo hacen más visibles. ¿Cuál es un consejo que pueda dar Mirey? Es dura la situación, pero ¿qué consejo se puede dar? Pues básicamente Cundinamarca reconoció diferentes realidades. Hay personas que pues obviamente están como aisladas. Es que todo eso es decisión familiar, ¿no? Hay otros que se van por el camino de la oralización. La comunidad sorda es totalmente diversa a nivel comunicativo. Hay otros que manejan lengua de señas y la parte oral. Hay otros que solo manejan la lengua de señas. Pero realmente los que tenemos que impactar y cambiar la mirada somos nosotros, las familias, los padres, las madres. Darles la mayor oportunidad a ellos a través de diferentes formas comunicativas. Creo que el mayor consejo para las familias es ese. No se vayan por el suelo camino, denles todos los caminos a sus hijos, acompáñenlos, disfrúteselos porque tanto en la lengua de señas como en la parte oral son herramientas comunicativas que lo único que hacen es ayudaros a crecer como personas, como seres, como quienes son nuestros hijos con todo un potencial. Entonces eso les aconsejo. El deporte también es una oportunidad grandiosa. Y pues muchos papás no nos damos cuenta de que el deporte, la cultura, son escenarios que también sirven para el aprendizaje, para la construcción de ese centro. ¿Se comprende en un reto también para la familia en este caso? ¿Un reto? ¿A qué te refiero? Un reto de afrontar una situación con una persona, por ejemplo, que sea invidente, que sea sorda, que tenga alguna condición también de, comillas, de discapacidad. ¿Es un reto para la familia afrontar eso? Es un reto siempre, siempre es un reto. Igual que un niño normal es un reto sacarlo adelante hoy en día con todas las situaciones. Un niño con discapacidad o con alguna situación especial también, pues lo podríamos ver como un reto. Pero cuando lo aprendemos a ver con otra mirada, es mejor porque no lo disfrutamos, no lo gozamos, dejamos de correr por terapias, dejamos de estar corriendo para mostrarle al mundo y nos disfrutamos de verdad esa experiencia maravillosa que es tener una persona con discapacidad. Y además, de pronto, tienes la faceta porque tú conoces el lenguaje de señas, ¿cierto? No, muy básico, realmente. Por eso. Entonces, conozco algo muy básico, estoy en ese proceso de aprendizaje. Y lo puedes compartir con otras personas, porque no solamente va a ser interactuar con tu hija, sino con otras personas que no lo pueden hacer o no lo podemos hacer nosotros, porque no conocemos esa lengua. En cambio, irla conociendo, te da la oportunidad de conocer más. Claro. Y eso nos lo dio el deporte realmente, y fue acercarnos a la lengua de señas, saber que la lengua de señas no es como nos la enseñaron los imaginarios que teníamos muchas veces los papás o la comunidad colombiana. Yo creo que todos crecimos con ideas e imaginarios hacia la comunidad, hacia la lengua de señas, pero no, la lengua de señas es una lengua súper, súper, súper bonita. Y pues nada, cuando uno se acerca, se da cuenta de que es una lengua comunicativa básica para cualquier persona desde la infancia y que sirve también como herramienta comunicativa en otros países. Las federaciones están hechas a base de ligas y las ligas de clubes. ¿Cómo está en este momento la liga de sordos? Pensando también en esa misma federación. Bueno, nosotros tenemos un comité internacional, tenemos una federación, están las ligas en diferentes departamentos. En este momento la liga de sordos tiene dos clubes activos. El Bocas Club, que fue conformado por tres mujeres, y el Club Propasse, que es un club promotor, pero ya nos falta poquito para que Acuaticún se legalice y se vienen más clubes. Esa es la idea, de verdad que la comunidad de Cundinamarca nos apoya, que las personas sordas de Cundinamarca, los deportistas, los niños, los papás de esas personas sordas, nos apoyen y nos busquen realmente para disfrutar la comunidad a través del deporte. ¿Y cómo llegar a los directores de deporte, a los secretarios, a los coordinadores de deporte? Y demás, creo que esto no solamente es un tema del deporte, es un tema de inclusión, que debe pensarse de la cabeza mayor alcalde o alcaldesa. ¿Cómo hacer para integrar a estos más de 6.000 ciudadanos que tienen problemas también de sorda? El primer paso es, uno, mostrar que somos una comunidad totalmente diversa, que no todos se dan por la lengua de señas, no todos se dan por la parte oral, pero que es una oportunidad, que igual somos ciudadanos, como tú lo mencionaste, ellos son ciudadanos, y que igual tienen los mismos derechos. Es una población a impactar grandísima. ¿Cómo lo llegamos? Pues creo que ya hay municipios que se están dando esa tarea y es importante. Y a mí me llena de alegría cuando yo veo en municipios que de verdad le están garantizándole los derechos a estas personas sordas. No, poco a poco, vamos avanzando poco a poco, vamos mostrando los retos. Hay personas que están dispuestas al diálogo, otras no, pero cómo llegarles es acercándolos, contando la historia y cada uno mirará si nos abren las puertas. La medicina también puede acercarse a la parte médica porque hoy en día hay muchos implementos, aditamentos, audífonos que pueden ayudar a oír, dependiendo también el problema que se tenga. Claro, la medicina también, pero ahí también tenemos que empezar a impactar nosotros porque no todo es como nos lo han enseñado. Hay diferentes herramientas tecnológicas y cada día van a salir más y más. La última, bueno, que hace 20 años, que es lo que tiene mi hija, se llama implante coclear y el implante coclear es lo último para los sordos profundos que les permite comunicarse. Entonces, cada día salen más herramientas comunicativas y tecnológicas. Listo. ¿Dónde está la mayor población, justamente, sorda en Cundinamarca? ¿Mayor población? Sí, porque hablamos más de 6.000, pero hablamos de municipios que tengan más que otros, por la misma cantidad de habitantes de cada municipio. ¿Qué pasa en el tema de discapacidad? Voy a empezar desde ahí. Desde el tema de discapacidad, sucede que no está toda la población caracterizada, no toda la población está censada y a veces esa caracterización está desde lo que reconoce la persona que está haciendo la encuesta y no conoce la realidad de las personas. Entonces, no podemos decir que está censado bien todo el departamento. ¿Qué se ve en las estadísticas? Que está muy en Sabana Centro, Sabana Occidente, como en estas zonas cercanas a la gran ciudad. Pero, obviamente, debe haber mucha más población sin censar en los municipios más lejanos. Listo. ¿Hay inclusión cuando hablamos de personas sordas en Cundinamarca o hay exclusión por parte de muchos? Hay un camino por recorrer. Inclusión, yo creo que para mí no es inclusión, es reconocer que es una comunidad con una forma de comunicación totalmente diferente y que nosotros tenemos que aprender de ellos, tanto de ellos como de nosotros. Para mí es más de inclusividad. Se tiene que dar siempre en dos vías, porque cuando yo lo hago en una sola vía, realmente no reconozco el valor que tiene el otro, sino que lo traigo hacia mi conocimiento, a lo que yo deseo. Listo. En el caso de tu hija, ¿qué anhelarías? ¿Qué querrías? ¿Qué querría? Uy, genial esa pregunta. Bueno, mi hija es la campeona nacional de ajedrez. Me encantaría, me encantaría que Cundinamarca le diera la oportunidad educativa. Ella quiere salir al exterior a estudiar y, pues nada, seguirla potencializando, porque es una niña que en los otros departamentos que la han conocido, dice, toca aprovechar, toca potencializarla. ¿Y tú como mamá? Yo como mamá, no voy a seguir gozándome este camino con ella, disfrutándola y pues dándole las mismas oportunidades que yo pueda en este camino de vida que tengo con ella. Y algo elemental, ¿qué debemos aprender justamente de las personas sordas? ¿Qué debemos aprender de las personas sordas? Que son personas súper visuales, o sea, son muy visuales, su forma de comunicación no son visuales, son muy finas, son muy talentosas, que tenemos que darles mucha oportunidad y que la lengua de señas es una lengua muy bonita. Entonces, eso tenemos que aprender, que no es llevarla solo por la parte oral y hablar, sino que reconozcamos que la lengua de señas es de su forma comunicativa. Listo, bendiciones, muy amable. Gracias.